Queder en Las Palmas de Gran Canaria. Muy buenas, ¿qué tal? Soy Ruth, vivo en Gran Canaria y en este vídeo te voy a contar los que para mí son los imprescindibles que visitar en Las Palmas de Gran Canaria en un día. Empezamos nuestra visita por la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, nos encontramos en el casco antiguo, detrás mía tenemos la Casa de Colón, que es uno de los museos que tienes que visitar en Gran Canaria. Los domingos es gratis, hoy estamos haciendo la visita un domingo y además puedes disfrutar del mercadillo que se monta aquí también este día, así que acompáñanos si quieres descubrir la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en nuestro primer día de esta ruta por Gran Canaria. Aquí tenemos otro de los lugares que visitar, que es la ermita de San Antonio Abad, donde oró Colón en su viaje a América. Y en este preciso punto se fundó Las Palmas de Gran Canaria en 1478 por Juan Rejón, antes de eso se llamaba La Villa de las Tres Palmas y por eso vemos estas tres palmeras junto a mí. Para visitar el Museo de Colón no te pierdas esta fachada que también es súper bonita y está aquí junto a la catedral, en la trasera de la catedral. Justo ahora estamos atravesando la calle de Los Balcones, que es una de las calles más bonitas de Vegeta y aquí justo tenemos el Museo CAM, que es el Centro Atlántico de Arte Moderno, que su visita es totalmente gratuita, lo único que ten en cuenta que cierra todos los lunes. ¡Gracias! ¡Gracias! Que sepas que también puedes subir a la catedral de Santa Ana para tener una panorámica de esta plaza, la plaza de Santa Ana, pero la realidad es que la mejor vista de la catedral la tenemos en el Rooftop Belvedere. Vamos a tomarnos un cafecito y a descansar las piernas. Un tip, tienen como dos reservados, uno aquí y otro aquí, donde puedes tomar algo con mejores vistas todavía. Y desde este punto podemos ver el barrio de San Juan, que es muy colorido, después ahí está el Batán, que como curiosidad es de donde es el cantante Quevedo, y ahí tenemos el Risco, son todo casas pequeñitas, muy coloridas y bueno, digamos la parte alta de las palmas de Gran Canaria. Lo que te decía, las mejores vistas de la catedral las tenemos aquí, la torre a la que se puede subir es esta de acá. Y si todavía no tienes hotel en Gran Canaria, que sepas que donde estamos ahora es el Rooftop del Hotel Cordial Plaza Mayor, que es un hotel boutique totalmente reformado. Nosotros siempre recomendamos quedarte un par de noches en la ciudad y otro par de noches en el sur, así evitas muchos desplazamientos a la hora de visitar. Te lo vamos a dejar en la descripción por si quieres más información. Justo en este punto se dividen los barrios de Vegetta y Triana. A mi izquierda tenemos el Mercado de Vegetta, que puedes visitar de lunes a sábado, visita imprescindible. Y a la derecha tenemos el Teatro Pérez Galdós, que se encuentra ya dentro de la zona de Triana. Ahora vamos a recorrer las calles comerciales y los rincones vaponitos de este barrio de la ciudad. Calle Mayor de Triana, la principal calle de tiendas de la zona. Y ahora estamos en el Parque San Telmo. Justo enfrente tenemos la estación de Guagua. Si visitaras la isla sin alquilar un coche, aquí puedes coger transporte público, pues tanto para el norte como para el sur. Sobre todo autobuses directos hasta el aeropuerto, más palomas o lugares de interés como puede ser San Mateo, Arucas y demás. Y ahora seguimos mostrándote más callejuelas bonitas de Triana. Como ves, aquí tenemos unos callejones muy bonitos que, si no te pierdes y vienes a conciencia, jamás los encontrarás. Con un mural a las mujeres históricas. Y aquí en el bodegón Lagunetas, que los domingos cierran, se come comida canaria y es donde puedes probar la pata asada, que es una de las delicias locales de los pocos restaurantes que quedan con comida canaria de la zona. Además de la calle Mayor de Triana, en el barrio encontramos montón de calles peatonales que te recomendamos visitar, como por ejemplo la calle Cano. Justo aquí a mi lado tenemos la Casa Museo de Benito Pérez Galdós y distintas tiendas y cafeterías donde disfrutar. Por ejemplo, aquí a mi derecha tenemos la tienda Real y Fanware, que es una de las más cool de Gran Canaria. Ahora nos encontramos en la zona Puerto Canteras y para moverte por la ciudad te recomiendo que utilices la citicleta. Son bicicletas que puedes alquilar por minutos y son perfectas. Como te digo, para moverte por la ciudad tenemos un vídeo explicándote cómo usarlas en el canal. Vale, esta es la avenida Mesa y López y si no te enviamos por la calle Galicia, justo donde pongo el dedo tenemos el mercado central de Las Palmas, que es el mercado más importante de la ciudad y que abastece a todos los vecinos. Y que si quieres visitar, por supuesto, aquí vas a poder comprar cualquier producto local o incluso tomarte algún sumito natural. Te voy a dejar unas imágenes de alguna vez que hemos visitado el mercado central porque los domingos también cierra. Otro de los imprescindibles que visitar en Las Palmas de Gran Canaria es nuestra playa de Las Canteras, sin duda la playa mapolita de Gran Canaria. Una playa urbana que puedes visitar tanto a lo largo de su paseo como caminando por su arena. Y hoy hemos tenido suerte y se ha despejado porque, por si no lo sabías, en los meses de verano aquí en la ciudad suele estar la famosa panza de burro que nos deja el cielo cubierto de nubes. Ahora nos vamos a comer a un restaurante con vistazas. ¡Qué lujo, no Jorge, comiendo aquí en primera línea de Las Canteras! Pulpito. Esto que vemos aquí detrás es la barra, que es una barrera volcánica que gracias a ella, pues el oleaje de la playa de Las Canteras en esta parte de la playa. Es muy tranquilo para familias y para disfrutar de deportes como puede ver el padel surf, el snorkel, la natación, kayak. Una maravilla. Si llegamos hasta el final estaría la zona de Las Cíceres, que es una zona con oleaje más fuerte y aquí tenemos el auditorio Alfredo Graham. Siempre hay cola. Llegando a La Puntilla tenemos esta panorámica. Desde La Puntilla, el paseo de Las Canteras enlaza con la playa del Confital, que es la playita que te vamos a enseñar ahora también dentro de nuestra ciudad. Y tras unos minutitos de paseo llegamos a la playa del Confital. Aquí te puedes pegar otro bañito, aunque ten en cuenta que normalmente suele estar ondeando la bandera de Prohibido el Baño. Otro mercado que visitar en nuestra ciudad, sobre todo para comer. Y al lado del Parque Santa Catalina tienes esta estación de guaguas desde donde puedes llegar cuando vienes del aeropuerto o del sur para visitar la zona del puerto de Las Palmas de Gran Canaria. Detrás mío tenemos la playa de Las Alcaravaneras, que es otra de las playas de la capital de Las Palmas de Gran Canaria. Y aquí finalizan nuestras recomendaciones sobre qué ver en Las Palmas de Gran Canaria en un día. Ahora, si quieres seguir descubriendo más lugares en Gran Canaria, que sepas que este vídeo forma parte de un vídeo más largo sobre qué ver en Gran Canaria. Te lo voy a dejar aquí, en esta lista, para que sigas ampliando tu guía sobre los lugares que visitar como un auténtico local. Y si tienes más de un día para conocer Las Palmas de Gran Canaria, que sepas que en el enlace de la descripción te vamos a dejar enlace a nuestro blog con más lugares que visitar y tips para conocer la capital. Y síguenos en Instagram, arroba we love Gran Canaria. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!